¡Esta reina tiene cara de enojada! Creo que sí me daría un poco de miedo hablar con ella. ¡Muy bien, Alicia! Hiciste muy bien en enfrentarla. Alicia en el País de las Maravillas es una novela que escribió Lewis Carroll en el siglo XIX. Su obra se volvió tan famosa entre las niñas y los niños y el propio autor seleccionó algunas partes e hizo una versión para los más pequeños escogiendo las aventuras que vive Alicia con los más extravagantes personajes del mundo al que llega al caer por la madriguera de un conejo. El propio Lewis Carroll eligió las ilustraciones de John Tenniel que acompañan esta edición a todo color en la que podrás acompañar a Alicia en este fantástico viaje. Si te quieres divertir como yo y conocer una historia clásica de la literatura busca este libro Alicia para niños de Lewis Carroll. ¡Nos vemos pronto! Mi base de datos indica que a muchas niñas y niños les encantan los videos que subimos a nuestro canal oficial. ¡Qué emoción! Pide a tus papás que se suscriban y sigue disfrutando de nuestras aventuras, canciones, datos asombrosos y mucho más. Aquí y en nuestra página de internet www.onceninacininos.tv ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Mira este video! ¡Está genial!